Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Andrés Tariar Guitarra, hoy con un nuevo tutorial, hoy dedicado a 3 leeks esenciales para tocar blues. Bueno, vamos a basarnos en la escala pentatónica menor del A, bueno, dos iras en la escala pentatónica menor del A y uno irá para la pentatónica mayor. Luego os dejaré el enlace para que veáis los vídeos que tengo sobre las escalas pentatónica menor y la escala pentatónica mayor, el A, ¿vale? En este caso. Muy bien, paso a hacerlo los tres y luego lo explico. Un, dos y... Muy bien, esos serían los tres leeks que vamos a hacer. El primer leek estaría en, sería, estaría hecho dentro de la escala pentatónica menor. Cogeríamos parte de este patrón en el primero y parte del segundo, que sería este. Cogemos parte de aquí, ¿vale? Y sería este. Vamos a hacer un bending, un bending en el séptimo traste, nota re, que llegaríamos un mi, ¿vale? Esta nota, ¿vale? Hasta de un traste entero y luego haríamos el... una pequeña cejilla en quinto traste, cuerdas dos y uno, tocaríamos detrás, ¿vale? Haríamos esto. Lo voy a hacer despacio para que lo veáis. ¿Vale? Lo repito a la vez. Hay que cortar el, 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 el bending. No dejarlo que suene. No dejarlo para que baje, para que baje y haga este sonido. ¿No? ¿Eh? Lo cortamos con la mano derecha. Después cogemos desde el octavo traste, de la segunda cuerda, hacemos un arrastre al décimo, ¿vale? Y por último, damos en el octavo, subimos medio tono, para que haga esta nota, y vibramos un poquito, ¿vale? que hacerlo muy despacio y lo veis. ¿Vale? ¿Vale? Pues ese sería el primer Lick y estaríamos, como he dicho, en este patrón, estaríamos estos dos patrones, ¿vale? Patrón uno y patrón dos de la escala pentatónica menor de la. Muy bien. Voy a pasar a hacer el, el segundo, que ya estaría con la pentatónica mayor, que es la pentatónica menor de la, como si habéis visto en los vídeos, estarán aquí, estará aquí, este será el primer patrón, que es el segundo de la pentatónica menor, ¿vale? ¿Vale? Este sería el primero, ¿vale? Y aquí sería, un arrastre, al séptimo traste de la quinta cuerda, después, cuarto traste de la cuarta y séptimo traste de la cuarta también, o sea, queremos esto, de todas maneras que estáis viendo el tabulado, que os va a ayudar mucho, en cuanto a esto, ¿vale? ¿Vale? Séptimo traste, cuarto, séptimo de la cuarta. Ya hacemos un arrastre del cuarto, de la quinta con el dos y el cuarto traste con el, con el uno, en la segunda, tercera y segunda cuerda, pasar a, a seis, cinco, ¿vale? Traste seis, cinco de la segunda. Vamos. ¿Vale? O sea, que esto sería así. Ahora vamos a hacer una pequeña cejilla, en tercer y, en tercer y segunda cuerda, en séptimo traste. ¿Vale? Practicar la cejilla, las pequeñas cejillas para tapar más de una cuerda, ¿vale? Vuelvo a hacer esto. El arrastre, ese cuatro, cinco, ya que vamos en la séptima traste de la cuarta cuerda. Voy a hacerlo otra vez, muy despacio. ¿Vale? Lo he hecho. Séptimo, cuarto, séptimo, arrastre, cuatro, cinco, a cinco y seis. Cejilla en el siete, otra vez el arrastre, cuatro, cinco, a cinco, seis. Y acabamos en el séptimo de la cuarta cuerda. ¿Vale? Bien. Muy bien. Pues ahí sería el segundo lick. Y ahora vamos a hacer un lick, pero yéndonos, otro lick, yéndonos, yéndonos a el patrón que hemos hecho antes, el segundo patrón de la escala menor. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer este, que he hecho antes. ¿Vale? Eso, vamos a ir haciendo un arrastre del séptimo al noveno traste. ¿Vale? Y vamos a pegar dos golpes en el noveno traste de la tercera cuerda. ¿Vale? Y después vamos a tocar con el dedo tres, el décimo traste de la segunda. Ahora vamos a el octavo traste de la primera, con el uno, al décimo traste, con el tres, voy a hacer hasta ahí. Ya hacemos dos bending seguidos en el décimo traste. ¿Vale? Para dar esta nota, para dar el mi de un tono. ¿Eh? Volvemos al octavo traste de la primera y diez. Acabamos en el diez. Que es la nota la. ¿Vale? Acabamos en la nota la. Lo hago despacio. El vibrato es... Es muy importante el vibrato para darle ese... Ya hablaremos, ya haremos un vídeo sobre el vibrato. ¿Vale? Lo hago los tres muy despacio ahora. Primer lead. Un, dos y... ¿Vale? Segundo lead. Un, dos y... Y tercer lead. Un, dos y... Y tercer lead. Un, dos y... Vale. Pues esos son los tres. Para hacer, para empezar un blues, podemos empezar con el primer lead. Perfectamente. ¿Vale? También para... Si os dais cuentas... todos se acaban... En notas, en la nota la o en la nota do, aquí. Bueno, aquí es que ponemos un do sostenido. Si lo hacemos en do, sería para la menor. El. Si lo hacemos un medio tono... ¿Vale? O sea que si no hacemos bending aquí, de medio tono, este bending de medio tono, te lleva a... A un do natural, que sería el de... La menor, séptima. O un do sostenido, que es... Tercera mayor... Tercera mayor. De... La mayor. La séptima mayor. El otro no llevaría. ¿Vale? Entonces, rectifico. Si hacemos el... Si hacemos el bending de medio tono, iríamos a la pentatónica mayor. Y si no hacemos el bending, pentatónica menor. ¿Vale? Muy bien. Pues espero que os sirvan y que... Es... Es una forma de empezar a... A hacer frases... Para ir teniendo ideas a la hora de... De poder puntear en... En... En una rueda de blues. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso es todo. Gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestras suscripciones. Ya sabéis, todo lo que queráis preguntarme, aquí estamos. Para disfrutar de la guitarra. Un saludo y hasta siempre.